el NW llega en una limusina trayendo a Dennis Rodman también la cámara lo sigue hasta verlo salir por el escenario hacia el ring están en Chicago, de donde son los Chicago Bulls el equipo de Rodman que acaba de ganar el campeonato Eric Bischoff hace la promo con Hollywood Hall Hogan y Dennis Rodman Hogan habla de tener a dos campeones mundiales bueno, Eric Bischoff habla de tener a dos campeones mundiales y no sé por qué le dicen campeón mundial ya me dirás esto, tú ves más básquet que yo pero campeón mundial a Rodman porque es un campeonato que es solamente Estados Unidos, pero bueno Hogan habla y se escuchan algunos agucheos dice que en Chicago ven a Lex Luger y The Giant como si fueran Utah que me imagino que es el equipo con el que jugó jugaron los Chicago Bulls Hogan pone over a Scott Hall Kevin Nash y Six por su victoria la noche anterior lanza un reto para Lex y Giant, dice que bueno los pueden acabar Rodman luego habla un poco para decir que no pasa nada si Giant es más grande que él porque mientras más grandes son más duro caen y hace que el público complete la frase y dice que se encargarán de Giant y de Lex Luthor también y cierra la promo con esa amenaza así que bueno ahí está el debut de Nelly Rodman me encanta me encanta porque sabes de nuevo nosotros fans del wrestling normalizamos el nombre de Lex pero ¿qué otro Lex en la cultura pop hay? más que Lex Luthor ¿sabes? entonces claro Dennis Rodman ¡ay no! mi teléfono no pasa nada no se rompió la pantalla yo sé que ustedes están preocupados ¿sabes? Dennis Rodman una persona normal bueno normal ¿sabes? siendo Dennis Rodman viene y dice Lex Lex Luthor ¿no? porque es el único Lex famoso ¿no? entonces bueno ni qué decirte wow o sea esto se trata de un debut bastante fuerte Dennis Rodman estamos quizás diciéndolo muy a lo a lo no sé normal como nada pues sí Dennis Rodman aparece pero piensa que Dennis Rodman aquí es un atleta bastante famoso o sea es como si no sé ahorita un atleta destacado ponte tú campeón así mira no sé en el baloncesto podría ser un Stephen Curry ¿no? alguien de menor nivel quizás viene y aparece en en un show de Dynamite ¿sabes? Shohei Yotani MVP de de las grandes ligas de pronto aparece estrella de Japón el prota aparece en un show de de Arena of Honor ¿qué sé yo? ¿sabes? o sea esto es pues importante y bueno bendito sea WCW que es propiedad de Time Warner para permitirse hacer esta clase de cosas ¿no? sí primero primero Dennis Rodman es un campeón mundial porque no sé si sabes pero Estados Unidos es el mundo entonces claro para ellos es como ah pues eres el campeón mundial porque ganaste el torneo de aquí ¿no? o sea sí Dennis Rodman no tiene una medalla en las olimpiadas o algo que yo sepa sí como para justificar esto pero ha sido campeón en la NBA así que es campeón del mundo y porque porque jugó contra un equipo de Canadá supongo o sea no hay explicación Alessandra aún así pues he de decir que en efecto es una gran estrella y tenerla aquí con Hulk Hogan no hace más que pues mostrar el el nombre y el star power que tiene él y que tiene el New World Order realmente o sea ya hemos visto a Hogan con famosos en el pasado lo hemos visto con Sylvester Stallone lo hemos visto con Shaquille O'Neill en WCW pero a bueno Mr. Ten ni que decir ¿no? pero acá en este en este punto estamos viendo es al New World Order ¿no? es como de todos quieren ser parte del New World Order y la realidad es que como muestran a al grupo al menos cuando está Hogan presente es como estos malos malos malvados pero acá no pueden evitar verse como los tipos más cool del planeta ¿sabes? están en Chicago en la casa del equipo de Rotman en su arena está obviamente pues Hogan ahí llegando en la limosina toda la cosa se ven como los tipos más cool del planeta y lanza esta amenaza que es cero heel o sea es literal vamos por ustedes es como eso es cero heel ¿sabes? no puede evitarse ver super cool y claramente Hogan se quiere colgar de que están en Chicago porque dice claro acá no van a buchar a Rotman jamás entonces voy a salir yo a decir si vamos por ellos y bueno ya veremos en el main event como reacción de la gente que al final no es tanto así ¿no? pero un poco creo que es la idea de Hogan que vamos a hacer babyfaces acá por el público que va a estar del lado de Rotman sí 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 o sea piensa que también Rotman es toda una personalidad o sea él fuera de de su carrera profesional es toda una personalidad y no sé si te acuerdas de esta promo de CM Punk en la que básicamente se metió con con New York en el que dijo de que como Rotman cuando se fue del equipo de Detroit y llegó y llegó a los Chicago Bulls todo el mundo la estaba amando incluyéndola él pues algo así justamente o sea el tipo es inabuchable al menos en Chicago si estuviesen en Detroit sería distinto pero pues sí o sea yo normalmente suelo criticar esta ¿sabes? estas cosas de de no ser heels sino ser cools pero ¿qué le vas a hacer? o sea los tipos tienen la mejor entrada la mejor imagen llegan con una super estrella como es Rotman y llegan por todo lo alto pues ya está son los tipos más cools del roster y por desgracia pues se notaría mucho se notaría mucho cuando quienes le hacen frente son The Giant y Let's Luger ¿no? que nada en contra The Giant y muchísimo menos de Let's Luger hay que admitir que unos tipos en bañador negro gritando no son igual de cools que Rotman y juegan más en una limusina con unos habanos ¿sabes? o sea niveles y niveles sí mucho chiste con lo de Rotman siendo campeón mundial habiendo ganado el torneo del NBA que tiene nacional en el nombre pero en el wrestling pasa ¿no? o sea alguien se junta hace una empresa ¿no? Chatanuga Wrestling Association ¿no? y hace un campeón mundial ¿no? la gente que lucha ahí ahora tenemos un campeón mundial de Chatanuga ¿no? o sea me estás diciendo que no es es un título oficial el mundial de Chatanuga mira voy a tener que hacer un par de llamadas no o sea o que por ejemplo la típica ¿no? de que el campeonato mundial de WWE pero jamás cambia de manos en París en en Ciudad de México no no eso nada más en New York donde cuenta o sea o sea sí